¿Qué pasa chavales? ¿Cómo estáis? Chicos, os voy a traer un videazo Vamos a salir un poquito del meta actual de Warzone Y os voy a enseñar una clase muy buena De la M13 Que es más, me llamaron hasta hacker por utilizarla Hay uno que ha muerto, espérate, aquí hay uno Vale, uno batido Vale, otro que... A ver si le puedo reventar el carretoto Otro español más, tío Mal abatido este Ya No, acá hay uno, eh Ya está, va, ha abatido Claro, en las dos casas Acá hay otro, acá hay otro Baja, 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 apoya Va para allá, va para allá Parte trasera Ahí, ahí UOV, enemigo encima No le escucho, no le escucho, eh Compañero se la acaba de carga Vale Vale, ha abatido el de abajo Antes de enseñarte la clase Lo único que te pido es que te suscribas y que actives la campanita Ya que esto me ayuda un montón a seguir creando contenido de este tipo Mejores clases, guías, trucos, consejos de Warzone Te recomiendo muchísimo utilizarla en Revive Ya está, vale, en verdad no lo utilices Vamos a poner silenciador monolítico Nos va a proporcionar mucho alcance de daño Como segundo accesorio vamos a poner el último cañón que sería el de Tempul de tirador O sea, el mejor cañón para la M13 Para conseguir un literalmente rayo laser Porque la M13 no tiene retroceso Creo que la mejor mira para la M13 es la mira por 3 VLK Vale Con su mejor retícula que sería esta La cuarta Yo no la tengo desbloqueada Porque me da pereza sacarme las retículas ya de Modern Warfare Pero si tenéis esta retícula Ponerla Porque es muy buena Otra opción En vez de poner esta mirilla Pues te recomiendo para Revive La IG Mini Vamos a poner la empuñadura delantera de comando Que es lo que hace que la M13 apunte tan rápido Si ponemos la de Ranger O la de delantera de operador Pues sí Vamos a tener un poquito más de control de retroceso Pero vamos a apuntar muy lento Entonces para mí la mejor sería esta Vamos, es que es la típica clase de la M13 No me podéis negar O sea, es la típica clase de hace un año y medio Y cargador de 60 balas Porque tiene mucha cadencia Recomendación Como he dicho antes Utilizarla en Revive esta clase Me voy con Hunter Vale, otro gatido Vale, otro gatido Creo que estoy arriba, ¿no? No está conmigo ahí abajo Vale, tío Ya está Que haya más gente, eh Eso lo soy yo A mí me ha perseguido uno por el túnel No sé si estará viniendo o qué Para mí en la toilet no me sale nada, eh Vale, tenéis silencio muerto aquí si queréis, eh Hay gente en el armamento, ¿no? ¿Pedro? Vale, tenemos ¿Qué tenemos? Vale, ataque aéreo Vale, hay uno que os va Vale, ha batido uno Hacker, me llama hacker Tú, ¿qué cojones, tío? Me estás tocando los pies Vale, otro gatido Eh, subimos a la tirolina Me la voy a jugar, vale, voy a subir Vale, hay uno Está tocado Vale, ha batido Vale, tenemos gente al fondo Franco, Franco Voy, voy, voy